Y ahora os vamos a contar un cuento. ¡Qué bien! ¡Me encantan los cuentos! Doce chavales salieron de paseo y se encontraron con una panda de terribles malotes. ¿Y qué pasó? Que empezaron a recibir talegazos y castañazos para hacerse con la corona. ¿Y para qué la querían? Para ser reyes. Y por eso recibieron más talegazos y más castañazos. Uy, creo que este cuento no va a acabar bien. Y que lo digas. ¡Este cuento acabará en un momento! Bienvenidos al maravilloso, fantástico, increíble y otra cosa que no me acuerdo. Cuento de Esplatalot. ¡Sin final feliz! Hola, platalotenses. ¿Cómo va la cosa? Soy Jason Agnew y justo a mi derecha está el simpatiquillo Machín. Nosotros seremos vuestros guías en esta visita completa al peligroso mundo de Esplatalot. Un consejo, no deis de comer a los malotes. Empezaremos visitando el foso de los peligros, donde disfrutaréis de grandes talegazos. Desde allí cogeremos un autobús que nos llevará al agujero de la perdición. Y ya a pie, porque está al lado, llegaremos a la batalla del castillo. Y veréis la corona de cerca, pero no se toca, ¿eh? Uno ganará. Y once perderán. Hoy tengo una sorpresa para vosotros. ¡He creado el Esplatatómetro! Eso no existe, el Esplatatómetro. Míralo con tus propios ojos. Espectacular, lo has hecho tú. ¿Cómo lo sabes? Se nota. Bueno, vamos a repasar de príncipe a fin la primera prueba. Los concursantes piñarán en los barriles traicioneros. Resbalarán en la cuesta deslizante y volverán a piñar en el Rodillator. Al mismo tiempo recibirán pelotazos de este Esplatazoca. Luego más talegazos en el tobogán con sorpresa y en las hachas XXL. A estas alturas, como ya irán escaldados, les refrescaremos con un buen manguerazo. Y para acabar, un resbalón en el Puente de los Desastres y un morrazo final en la Pértiga del Dolor. ¡Vamos! ¡Que se lo van a pasar pirata! Y encima tenemos a los malotes para animar la fiesta. Hoy en la primera prueba participarán el bárbaro de las pocas palabras, ¡Scap! ¡Yo saber! ¡Muchas palabras! ¡Por ejemplo, ¡Scap! La poetisa de las rimas fáciles, ¡Naitris! Y la superguapa y supermala, ¡Balista! ¡Os machacaremos a todos! ¡A todos! ¿Qué de palabras sabes? La primera concursante es Ellie, pero sus amigos la llaman Cenicienta. ¡He venido a buscar a mi príncipe! ¡Cenicienta, esto te dejará contenta! La Cenicienta se lanza a los barriles y recibe el primer esmorrazo del día. ¿La Cenicienta es esa que iba con siete enanitos? No, esa era Blancanieves. Y la Cenicienta se está tomando su tiempo para subir a la cuesta deslizante. ¡Scap gustar Cenicienta, por eso no disparar! ¡Bum! ¡Scap, siempre mentir! Y a los concursantes, crujir. La Cenicienta llega al Rodillator, lo intenta superar con un movimiento extraño y cae. ¿La Cenicienta es esa que se quedó dormida y solo se podía despertar con un beso de amor verdadero? No, esa es la bella durmiente. ¡Jo! Es que siempre confundo a todas las princesas. ¿Entonces? ¿Es la que vivía en el agua, era una sirena y se enamoró de un príncipe? ¡No! ¡Esa es la sirenita! Mira, la Cenicienta era que perdió el zapato después de un talegazo, como le acaba de pasar a Ellie. ¡Ah, vale! ¡Era esa! Y ahora un príncipe recogerá el zapato y se lo devolverá, ¿verdad? No, lo recoge ella misma, que aquí no tenemos príncipes. Pero veamos otra vez el vuelo del zapato. ¡Pobre Cenicienta! ¿Cómo cambió el cuento? ¡Cenicienta! ¿Dónde está tu príncipe ahora? Cenicienta, una cosa. Quizá deberías ponerte un poco de desodorante, porque después de tanto ejercicio huele ahí. ¡Ya sabes! ¡Jo! ¿Cómo te pasas con la Cenicienta? Es que si quiere un príncipe azul tendrá que oler bien. ¡A lo mejor encuentra luego al príncipe! ¡Paso de príncipes azules! La siguiente concursante es Amy. ¡Soy muy divertida! Vamos a ver si es verdad. Bueno, no se ha empezado mal. Bonito planchazo contra los barriles. Tampoco ha sido para tanto. De esos hemos visto a miles. Si quieres diversión, ¡ahí va un melocotón! Amy ha evitado el pelotazo de milagro. Oye, no eres tan divertida como decías, ¿eh? Así que vamos a cambiar de concursante a Sam, por ejemplo. ¡Tengo muchos amigos y me ayudarán a pasar! ¡Lo voy a llamar ahora! ¡Escap no tener amigos! ¡Amigos, venid! ¡Echadme una manita! Bueno, Sam, no veo que ninguno de tus amigos haya venido a ayudarte. Sí, pero ahora vienen. Cuando vean que les he dejado una llamada perdida. ¡Ay, madre! Como no vengan pronto, no salgo vivo de aquí. ¡Dale un pelotazo con este cañonazo! ¡Vamos a ver si estamos más atentos! ¡Que los estoy dejando pasar a todos! ¡Toma, mangrazo de agua! Y los amigos de Sam siguen sin aparecer. Es que deben de tener el teléfono apagado, fuera de cobertura. ¡Ay, qué porrazo! Esto con mis amigos no habría pasado. Bueno, al menos has conseguido un buen tiempo. Y Amy también. Y subiendo la cuesta se encuentra... Emily. ¡Soy más chula que un ocho! ¡Vaya, vaya! Aquí tenemos a toda una chulita. ¡Scap ser más chulo que un nueve! ¡Nueve mayor que ocho! ¿Tú a entender? ¡Scap ser más chulo que un nueve! ¡Ja, ja, ja! Emily asoma la cabecita y recibe en todas las gafas. ¡Eso les pasa a los que van de chulitos! A cámara super lenta, vemos que ha sido Diana perfecta. Después del pelotazo ya no se te ve tan chulita, ¿eh? ¡Scap no gustan los chulitos! ¡Scap ha fallado! ¡Ha fallado, paquete! ¡Guau, eso le puede salir muy caro a Emily! Pero antes de recibir otro pelotazo en la cara, decide tirarse al agua. Sí, al final todos los chulitos son unos cobardes. Emily vuelve a caer de cabeza en el tobogán. Mira, Emily, ¿sabes qué hacemos con los chulitos aquí? Pasamos de ellos y nos vamos al siguiente concursante. Oye, Clint, que no puedes salir hasta que te lo digamos. ¡Yo paso de reglas! La primera regla del Rodillator es darse un buen talegazo. ¡Pues yo me salvo en el último momento porque paso de reglas! ¡Y ahora en el tobogán surfeo! ¡No puedes hacer eso! ¡Porque tú lo digas! Pero no has hecho surf. ¡Mirad la repe! ¡No he hecho! ¡A ver si estáis más atentos! En las hachas suponemos que no te darás un castañazo. ¡No! ¡Me daré cinco porque paso de reglas! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Hala! ¡El explotatómetro dice que ese golpe ha sido explotatástico! ¡Bien hecho, chaval! ¡Katrin ha conseguido un buen tiempo y Emily no tan bueno! ¡Pero vayamos con el siguiente concursante! ¡Kyle! ¡Qué paradito estás, Kyle! ¡Soy un narval! ¿Qué es eso? Un animal acuático. No lo conozco ni me suena. ¿Me lo puedes dibujar? Pues sí, mira. Eso es un narval. ¡Ah, vale, ya! Es una ballena unicornio. Exacto. ¿Tú tener miedo de Skab? ¡Skab tener miedo de Skab cuando miras al espejo! ¡Oh, menudo pelotazo de Skab! ¡Le ha dado en toda la mano! ¡Se la ha dejado blanquita! ¡Kyle se lanza a correr y cruza el rodillator! Hay preocupación entre los malotes, ¿eh? ¡Kolista, detén a ese turista! ¡Kyle, como eres un narval, te vendrá bien un poco de agua! Sí, recibe un chorrazo. Pero en vez de detenerle, el agua ayuda a Kyle, que llega a la pértiga del dolor. ¡Y allá va! ¡Oh, se ha ido al agua! ¡Ponlo otra vez! ¡Oh, se ha ido al agua! ¡Los malotes son unos paquetes! ¡Nos hemos quedado con tu cara, Kyle! Veremos si Kyle pasa de fase. De momento, estos son los tiempos de los primeros seis concursantes. El primero es Kyle. Y la última, Ellie. La Cenicienta. Esperemos que con los siguientes seis concursantes, el Esplatatómetro se dispare hasta límites nunca vistos. El Esplatatómetro es, sin duda, el invento del siglo. ¿Y lo creéis? En unos momentos tendremos más talegazos, más Skab... ¡Y el Esplatatómetro, que es lo mejor! Para los que os acabáis de incorporar al programa, esto es Esplatalot. ¡Y yo soy el presentador! Y yo el creador del Esplatatómetro. Un fantástico... ...que mide la espectacularidad. ...y funciona de maravilla. ¡Eso dice él! Hay grandes Esplatalazos, pequeños Esplatalazos y semi-Esplatalazos. Y según el Esplatatómetro, los siguientes talegazos van a ser... ¡Esplataterroríficos! Hasta van participados estos seis chicos y chicas, que nos han deparado grandes y dolorosos momentos. Pero la acción nunca se detiene en Esplatalot. Así que sigamos con la fiesta de la castaña. ¡Tengo mucha potra! Potra suerte, para los que no lo sepan. Y mucha, mucha no tiene, Sidney. Vaya cabezazo te has dado contra los barriles. ¿Tienes suerte? ¡Pues toma este pelotazo fuerte! ¡Comienza la lluvia de pelotazos! ¿Veis cómo tengo potra? ¡Esquivo el pelotazo por centímetros! Tenía razón, tiene mucha potra. ¡Se os lo había dicho! ¡La suerte siempre está conmigo, eh, madre! ¡Que la suerte se me ha acabado! No te preocupes, Sidney. Las rachas de suerte vienen y van. Pero contigo me da que la suerte se ha ido para siempre. ¡Ay! Mira que con la potra que he tenido toda mi vida, me abandona justo ahora. Cuando más la necesito. A ver, potra, vuelve conmigo un poquito. Solo para este salto. Allá voy. ¡Potra! Nada, que no viene. ¡Qué mala suerte! ¿Es que ha ido dos veces? ¿O es que lo había repetido? Al menos puede bailar. ¡Sí! ¡Eso sí bailaré! ¡Oh, qué baile más malo me está saliendo! ¡Ni para esto tengo suerte! ¡Señora princesa! ¡La Cenicienta! ¡Un momento! ¿Otra Cenicienta? ¿Sí ya ha concursado? Pero esta es otra. Mira. Piña diferente. Viste diferente. Se rebala diferente. ¡Odio a las princesas! ¡Las princesas no querer casarse con Scab! ¡Scab lanza pelotazos y... Esta Cenicienta grita de una forma muy desagradable, eh. ¡Scab quiere vengarse contra todas las princesas que le rechazaron por no ser un príncipe azul! Y consigue impactar donde más duele. Ahí concretamente, donde marcan las flechas. ¡Naitri se parte y llega el momento mágico de la Cenicienta! ¿Cuando besa al príncipe azul? ¡No, hombre, no! ¡Cuando piñan las hachas! ¡Sí! Ese momento es muy bonito. Casi se desloma y entonces pierde el zapato. ¡Ahí está el zapato señalizado! ¡Es mi parte preferida del cuento! ¿Dónde está el príncipe azul que coge el zapato, eh? ¡Que aquí no hay príncipe! En Esplatadote el cuento es diferente. Oye, estás eliminado, Cenicienta dos. Y ya salta a los barriles, Steven. ¡Vengo del futuro! Entonces sabes todo lo que va a pasar. Sí, ahora voy a caer al agua. ¡Es verdad! ¡Scab sabe tu futuro también! ¡Tú recibir pelotazo! ¡He acertado! ¡Y ahí va otro! Seguro que Steven también sabía que iba a caer en el Rodillator y que íbamos a poner una repetición de su caída. Sí, y también sé que ahora vais a pasar a otro concursante que se llama Jamie. Es que vi este programa en el futuro, ¿sabéis? ¡Lávate el pelo, Scab! ¡Tú meterte con Scab! ¡Toma! ¡Un pelotazo directo a la cabeza! Es que ya le vale meterse con Scab. ¡Ay, otro leñazo! ¡Yo quiero abandonar! ¡Scab, freirte a pelotazos! ¡Scab, tener el pelo limpio! Bueno, eso es discutible. Jamie está en la recta final. Solo le queda saltar con la pértiga. Pero a Scab aún le da tiempo a darle otro pelotazo antes de que acabe la prueba. ¿Cómo es Scab de vengativo? Fíjate, le ha dado justo ahí, en el trasero y desde una distancia enorme. ¡Qué puntería! ¡Scab, machaca! ¡Otro tanto para balista! Muy buenos tiempos de Steven y Jamie que pasan a la siguiente prueba. ¡Saltaré como un canguro! Deakin ha estado estudiando la forma de saltar de los canguros y lo está clavando. ¡Impresionantes saltos! ¡No ha caído! ¡Es que ha podido, canguros, porque ser muy majos! Deakin cruza el Rodillator sin esfuerzo, se lanza por el tobogán con sorpresa y aterriza perfectamente. ¿Pero esto qué es? ¡Nos está dejando con la boca abierta! ¿Y qué forma de saltar? Deakin no es una persona, es un canguro. Se lanza con la pértiga y... ¡Vuelve a clavar el aterrizaje! ¡Vaya crack! ¡Una carrera perfecta sin recibir un solo talegazo! ¡Ya le caerá algún castañazo! ¡Y ha conseguido uno de los mejores tiempos que recordamos! ¡43 segundos! ¡Increíble! ¡Le ha puesto un listón muy alto a la última concursante! ¡Kristen! ¿Cuánto tiempo hay que hacer para clasificarse? Pues tiene que conseguir superar la prueba en menos de 3 minutos 27 segundos. ¡Uy, eso es muy poco! ¡No lo voy a poder conseguir! ¡Si es que ya llevo 3 minutos 16 y estoy en el tobogán! ¡Ay, madre! ¡Dame un poco más de tiempo, anda! No, lo sentimos mucho, Kristen. Después de esa caída te vas a casa, que te has pasado de tiempo y estás eliminada. Pobre, no he podido ni bailar. Y si tenemos que destacar a alguien en esta primera prueba es, sin duda, al tobogán, con sorpresa. ¡Que nos dio grandes talegazos como estos! ¡Esta sección está patrocinada por el esplatatómetro! ¿Vas a venderlo en tiendas? ¡Claro! ¡Todo el mundo quiere tener un esplatatómetro en casa! ¡Es el artilugio de moda! Ya, te vas a hacer rico. Bueno, pues los 6 concursantes que pasan al agujero son... ...Dicken, Kyle, Amy, Sam, Jamie y Steven. En el agujero la flecha del esplatatómetro va a salir disparada. Y allí veremos pringues, golpes y a Kukaburra. ¡Mirad qué puntería tengo! Kuka, ten cuidado que todavía no ha empezado la prueba y ya has dejado baldado a ese concursante. ¡Es que estoy muy loco, Juan, Juan, Juan! Preparados porque ahora vais a coger un empacho de platalazos. Nosotros los veremos, pero estos 6 pobres los van a sufrir en sus propias carnes. Eran 12, pero ahora solo quedan 6. ¡Han caído 3! Han caído 6, a ver si aprendemos a restar. Bueno, va a comenzar el agujero de la predicción que es una prueba donde se mezclan pringue, golpes y una ruleta que gira y... ¡gira! Y mediremos los talegazos con mi esplatatómetro. ¡Animaros a comprarlo, que todavía no he vendido ni uno! En el agujero, los concursantes comienzan atados a la ruleta de la fatalidad. Cuando se liberen, tendrán que esquivar los mástiles, mientras cogen esos palos y construyen una escalera. Una vez construida, deberán coger una de esas cuatro banderas y subir con ella hasta el ático de los malotes, que está ahí arriba. ¡Cuatro banderas! ¡Sí, concursantes! No hace falta una calculadora para saber que dos concursantes se irán a casa al final de esta prueba. ¡Tienes razón! ¡Vamos a ver qué malotes participan hoy en el agujero! La primera es la reina de las volteretas, Saiden. ¡El rey de la belleza, Gildar! Y por último, ¡el rey de bastos, Kukaburra! ¡También soy rey de corazones! ¡Jua, jua, jua! Soy guapísimo y no tengo miedo a nada. Y antes de que empiece la prueba, una cosa. Jason y yo hemos quedado, así que nos tenemos que ir. Pero no os preocupéis, que hemos conseguido dos grandes comentaristas para que nos sustituyan, Kukaburra y Gildar. ¡Hala, que os lo paséis bien con ellos! ¡Bueno, Gildar! ¡Vamos a comentar! ¡Qué emoción! ¡Tú, cierra la boca, que vas a tragar mucha espuma! ¡Madre, cómo hemos puesto a ese! ¡Es un copito de nieve! ¡Jua, jua, jua! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¡El cuerno, Gildar! ¡Significa que empiezo la prueba! ¡Oye, sacadme a mí! ¡Qué bien doy en pantalla! Hoy nadie va a superar el agujero de la perdición. Están cayendo como moscas gracias al magnífico Gildar. ¡Vaya parejita! ¡Dale, dale! ¡En toda la oreja, qué puntería tengo! ¡Donde pongo el ojo, pongo la granada! ¡Jua, jua, jua! ¡Tú, chaval, suéltate, que te vas a marear! Nada, ahí sigue el tío agarrado. ¡Y ahora que se suelte! ¡Toma granada! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he hecho por tu bien, Jamie! ¡Sacadme un plano, por favor! ¡Que hace mucho que no salgo! ¡Oye, pero que seas Shaden! ¡Sacadme a mí, que soy más bello! ¿Qué pasa, Cuca? ¿Te ha dado un ataque de risa o qué? ¡Jua, jua, jua! ¡Es que acabo de darle a ese chaval de lleno! ¡Menudo impacto! ¡Me parto yo solo! ¡Oye, una cosa! ¡Que está muy bien que saquéis a los concursantes piñar! ¡Pero eso habla de enfocarme a mí, el maravillosamente atractivo Gildar! ¡La audiencia quiere verme! ¡Jua, no te hacen caso! ¡Atento! ¡En toda la espalda! ¡Menudo día llevo! ¡Me estoy saliendo! ¡Jua, jua, jua! ¡Tenéis mucha suerte de ver a un bellezón como yo en directo! ¡Si yo no veo nada! ¡Oye, los de allí arriba! ¿No creéis que os estéis pasando con la espuma? ¡Ay! ¡Que dicen que quieren más espuma, Gildar! ¿Sabes? Soy guapo, sí, pero además de eso soy inteligente, culto y encantador. O sea, soy un hombre único en el universo. El mejor, diría yo. ¡Vosotros! ¡Menos cháchara y más correr, por favor! ¡Qué bien doy en cámara! ¡Madre mía! ¡Oye, Gildar! ¿No deberíamos comentar la prueba como nos han dicho? Ya comento yo. Hoy nadie va a salir del agujero. Los malotes se alzarán con la victoria. Gracias a mí, claro. No a Shaden. ¡Ey, el de naranja! ¿Eres de Valencia? ¡Jua, jua, jua! No lo pillo, no lo pillo. ¡Ay, Gildar! ¡Qué poco sentido del humor tienes! ¡Era un chiste buenísimo! ¡Naranja, de Valencia! ¡Jua, jua, jua! Oye, Cuca, corre. ¡Que el de naranja se nos cuela! ¡Todo mío! ¡Toma, naranjito! ¡Jua, jua! ¡Sí, ponetelo a petición, porque le he dado en toda la cara! ¡Ala, vete de aquí! Estos concursantes están muy locos. Ese acaba de saltar y ha aterrizado sobre otro. Hacen nuestro trabajo más fácil. ¡Gildar! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Steven, el de naranja, ha conseguido una bandera! ¡Hay que detenerlo! No te preocupes, yo me encargo. No va a pasar. ¡Anda, que no! ¡Aquí estoy clasificado! Hagamos un ataque sincronizado, Cuca. Nos ha quedado perfecto. Oye, ¿no os parece que en esta pose se me remarcan los músculos? ¿Qué cosa dice este? ¡Y con tanta tontería se nos ha colado otro, Gildar! No te preocupes, es mío. Pues no, no es mío. Ha pasado. ¡Éstate más atento, Cuca, por favor! ¡Y de que en el canguro también lleva una bandera! Bueno, al menos se ha llevado un talegazo de recuerdo. ¡Se nos cuelan todos, Gildar! ¡Y es por tu culpa! ¡No te pongas histérico! ¡Tírales cubos, de pringue! ¡Mira, no sirve para nada! ¡Kyle también ha pasado! ¡Pero bueno, al menos hemos eliminado a dos! Sí, hemos hecho un gran trabajo. Sobre todo yo. ¡Y los que pasan son Decken, Jamie, Kyle y Steven! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Nos han pedido que por favor no dejemos comentar a Gildar y Cuca nunca más! ¡Podría haber sido peor! ¡Podría haber comentado la prueba a Scav! ¡En nada comenzará la batalla del castillo! ¡Donde veremos cascanueces como estos! ¡Di! ¡Aaah! ¡Bebe pringue! Y por si le interesa a alguien, descubriremos quién será el nuevo rey de Esplatalot. ¡Ha llegado el emocionante momento de la batalla del castillo! ¡La batalla del castillo! Solo cuatro concursantes han llegado aquí, pero para conseguirlo han tenido que recibir esplatalazos de todos los colores. ¡Han tenido que recibir esplatalazos de todos los colores! ¡Para ya de repetir todo lo que digo, hombre! ¡Estos son los cuatro clasificados! Y estos son los malotes que les harán la vida imposible. ¡Son todos los que hemos tenido en el programa de hoy, menos Scav! Y para sustituirle hemos llamado a Tinkor. Porque resulta que Scav ha tenido que ir a renovar el permiso de conducir, que es que lo tenía caducado. ¡Gracias a eso nos hemos enterado de su verdadero nombre! ¡Mírate, aquí lo tengo! ¡Alan Scav adora! ¡No es un buen nombre para un bárbaro! ¿Y sabe lo que tampoco es bueno? ¡La tercera fase! ¡Vamos a explicar en qué consiste! Primero los concursantes se lanzan a la Laguna Fétida, luego están las Machacamazas. Si por un milagro las superan, se encontrarán con las bollas bamboleantes, mientras recibirán pringues de todo tipo por parte de los malotes. Y en lo alto de la cascada espera la gloria, ¡la corona! No sé si es un homenaje a Scav o se están burlando de él. Conociendo a los malotes, ni ellos mismos lo sabrán. ¡Una sonrisa cámara, concursantes! ¡Pero sonreíd! ¡Hala, dejadlo estar, que ha sonado el cuerno! Steven, el chico del futuro, recibe un cubazo de Gildar. ¡Hora del pringue, chicos! ¡Jua, jua, jua! Deke en el canguro se lanza a cruzar las Machacamazas y... ¡Wow, menudo cascanueces! Sus habilidades de saltador no le han servido para nada aquí. Los concursantes se están recibiendo y esto no ha hecho más que empezar. ¡Hace frío, pero estos se van a ir calentitos! ¡Jua, jua, jua! Deke vuelve a intentar cruzar la Machacamaza y vuelve a darse un talegazo, esta vez contra la barrera. ¡Otro cascanueces! ¡Otro morrazo! ¡Esto es un no parar! ¡No nos da tiempo a decir lo que está pasando! ¡Por favor, concursantes, centraos un poco! ¡Ahí va Deke en el canguro! ¡Salta, Deke! Nada, ha perdido sus poderes de canguro. Jamie resbala. ¿Y Kyle recibe otro cascanueces? ¡Es el Día Mundial de los Cascanueces! ¡Oye, que este se me cuela! ¡Tira para abajo tú! ¡Tráeme un espejo, que creo que me he despeinado! Deke no se ha puesto de pie en la barrera, así que tiene que volver atrás. Jamie vuelve a resbalar y por poco se estampa. ¡Ahí va Steven, el chico del futuro! ¡Ya sé que iba a resbalar y que a Seiden me iba a disparar, porque vengo del futuro! Esta me la dedico a mí mismo. Y esta la dedico a todos los que estáis en casa. ¡Tincor ha creado una nueva arma! ¡El doble esplatazoca! ¡Hala, vaya con Tincor! ¡Y parecía que tenía pocas luces! No está mal ese invento, pero mucho mejor el esplatatómetro. ¡De la boya caerás y mucho llorarás! ¡Steven toma la delantera en la carrera mientras Jamie vuelve a resbalar! ¡De aaaaaa! ¡Steven, el chico del futuro sigue avanzando! Y Deke, el canguro sigue cayendo. Como soy del futuro, ya sé quién gana el programa. ¿Y sabías que Kyle se iba a pegar ese rodillazo también? ¡Sí, claro! ¿Y sabías que íbamos a poner una repetición? ¡Pues claro! ¿Y ya que sabes tanto, sabes quién va a ganar el programa? ¡Pues no hay que ser vidente para adivinarlo! ¡Yo! Sí, todos los demás concursantes están todavía en las mazas. ¡Estaba claro! ¡Clarísimo! ¡Soy el rey de esplatalaz! ¡Yujuuu! No lloréis, chicas, no pasa nada. Steven será un rey piadoso y os tratará bien, a pesar de lo mal que os portasteis con él. Steven ha ganado, aunque como sabía todo lo que iba a pasar, no tiene tanto mérito, la verdad. Los otros tres siguen intentando superar las machacamazas. ¿Les decimos que la prueba ha terminado? ¡Déjalo para aquí! Y ahora vamos a ver el único, incomparable, espectacular esplatalazo del día. La ganadora es la Cenicienta, la primera, la original. Después de demostrar su elasticidad y caer desde muy alto, perdió su zapato. La aguja del esplatatrómetro llegó a lo más alto. ¡Explatatrófico! ¡Felicidades, Cenicienta! ¡Ha ganado nada! ¡Duro, pero real! Y como ya están saliendo los títulos de crédito, significa que tenemos que despedir el programa. Espera, que antes tenemos que repasar el recorrido de Steven hasta la corona. Pero no da tiempo, mira los títulos de crédito, ya están acabando. Oye, ahora que me fijo, ¿cuánta gente trabaja aquí? Sí, muchísima, ahora te enteras. ¡He ganado esplatalota en el futuro y en el presente! Pero eso no es una paradoja temporal. Pues yo no lo entiendo. ¡Gracias!